El trabajo del campo se debe realzar, por eso lo agrícola y los productores del campo tienen su espacio en La Nación Radio. Hablemos del agro andino, junto a José Alfonso Morales, el influencer del agro venezolano. Escúchalo todos los martes de 8 a 9 de la mañana a través de www.lanacionradio.fm Hablemos del agro andino. ¡Gracias!